Estamos en Tulum, nos estamos quedando en el hotel Tulum, uno de los destinos turísticos más visitados en México. Todos los años, millones de personas de todas partes del mundo vienen para Tulum. En el video anterior, te mostramos cómo es la playa más famosa de aquí de Tulum. Y también te contamos que una de las opciones de alojamiento más económicas es en Tulum Centro, o como también se llama, el pueblo de Tulum. Sobre las opciones de alojamiento, te lo mostraremos más adelante en este video, donde te mostraremos el hotel donde nos hospedamos y sus amenidades. Y no nos podemos olvidar de la parte gastronómica. Ahora sí, vamos a conocer el pueblo de Tulum. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy los invitamos a recorrer con nosotros Tulum, en la Riviera Maya de México. En este video, los vamos a llevar al centro de Tulum. Vamos a llevarlo a las tienditas que están en todo el casco central. Así que espero que disfruten este video. El recorrido de hoy lo comenzaremos desde aquí, desde la plaza central. Tulum, ubicado a 118 kilómetros del aeropuerto de Cancún. En esta oportunidad, tomamos un vuelo hasta este aeropuerto y manejamos hora y media. Y aquí están las famosas letras de colores donde todos vienen a tomarse las fotos. La avenida principal de Tulum tiene muchas tiendas, tiene además restaurantes, bares y cafés. A lo largo de acá de la calle vas a encontrar muchas tiendas, restaurantes. Todos son hechos así como de palma seca, inclusive la parada del autobús. Una palapa. El pueblo de Tulum tiene una vibra muy especial. De hecho, es pequeño y lo puedes recorrer en menos de dos horas. De verdad que aquí en el centro de Tulum hay demasiadas opciones para comer. Desde cocina mexicana, carne, marisco y más. Inclusive pizzerías. En muchos de los sitios también hay música en vivo. Guau, en este que estoy enfrente huele muy rico. No hemos entrado a comer ahí, pero huele divino. Creo que ahí en la especialidad es pescado frito porque huele a eso y huele exquisito. Me provoca meterme a comer, pero acabamos de desayunar. No se olviden de dejarnos un like, suscribirse al canal y activar esa campanita de notificaciones. Una manera muy común de recorrer el pueblo es usando las bicicletas. Tienes la vía de bicicletas a lo largo de toda la calle. A lo largo de toda la calle principal hay bastantes sitios donde dejar tus bicicletas. Cuando te las rentas o te las dan en el hotel porque tienes esas dos opciones. Tanto rentarlas como cuando el hotel te las incluyen. Te dan el candado para que las dejes estacionadas a lo largo de la avenida y puedas disfrutar del día. Cuestan como 20 pesos. ¿Verdad? Más o menos, sí. Aquí en la ciudad y en el pueblito. Porque en la playa cuesta el doble. En la playa todo cuesta un poco más. De hecho, nuestro hotel incluía las bicicletas. Así que aprovechemos esta oportunidad para mostrarles el hotel donde nos hospedamos. Se llama Ta'an. Estamos llegando a nuestra habitación en Tulum. Se llama Hotel Ta'an. Está súper lindo. Es como todo de muchas piedras, de mucha madera. Tenemos dos camas. Tenemos toda esta repisa que cabe bastante. Traemos agua. Y el baño está, wow, está grandísimo. Mira qué lindo está todo de madera. La caja de seguridad. Tienes el closet aquí adentro del baño. Todo es de champú. Está súper lindo. Y vamos al piso de arriba a conocerlo porque hay una piscina en la azotea. Y vamos al piso de arriba a conocerlo porque hay una piscina que está súper bien con esta baranda de vidrio. Y vamos al piso de arriba a conocerlo porque hay una piscina que tiene una piscina que está súper bien con esta baranda de vidrio. Y ahí tenemos un chetraui, mira. El hotel nos incluye desayunos, es café y un bowl con fruta y yogur y un poco de granola. Muy bien. Hola. Llegó la hora de la cena. Venimos a uno de estos restaurantes en Tulum Centro. Sí, 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 sí. Y está espectacular, me gustó muchísimo. Y mira los contornos, la guarnición, todo perfecto. Dale 550 pesos. Y espero que hayan disfrutado este video y por favor no se olviden de suscribirse, activar la campanita y además de eso estar pendiente con los próximos episodios de aquí, de La Riviera Maya. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quien soy.